Mantuvimos una reunión con los funcionarios de movilidad urbana, con el subsecretario de movilidad, Galván, y Federico Chioli, que es el director general del área, donde les planteamos distintas cuestiones que tienen que ver con las quejas o las inquietudes que nosotros recibimos de los vecinos vinculadas puntualmente al área de transporte. Ya nos habíamos reunido con la gente de tránsito, que dependen de la Secretaría de Seguridad, y en esta ocasión tocó hacer una reunión de trabajo con la gente de movilidad urbana, que es la vieja área de transporte del municipio. Ahí tratamos distintas temáticas, una de ellas fue licencia de conducir, las esperas, las demoras, las dificultades en los trámites. Nos informaron que se está trabajando sobre una base de 700 licencias diarias que se otorgan. Y bueno, cómo mejoró el tema. Nosotros tenemos casos puntuales, ¿no es cierto?, de quejas que recibimos, que los tratamos y que recibimos respuesta. Pero bueno, queríamos plantearle la globalidad de las situaciones que se nos presentan. Obviamente el tema del transporte colectivo. Nosotros creemos que es necesario que se vuelva a presentar un pliego de licitación para cubrir los futuros años, ¿no es cierto?, de servicio de transporte colectivo, que ese pliego debe recoger los planteos que se hicieron durante las audiencias públicas del pliego anterior que se retiró. Es necesario que el transporte público mejore. ¿Ustedes participaron del pliego contando cuáles eran las problemáticas más graves que eran denunciadas? Sí, exacto. Nosotros en el pliego anterior participamos de las reuniones sectoriales y de la audiencia pública. Planteamos varias cuestiones vinculadas a frecuencias, a higiene de los colectivos, a modalidad de prestación del servicio, al cálculo de boleto y al piso bajo también, que es una situación complicada en la topografía de Mar del Plata, ¿no es cierto?, por la cantidad de pendientes físicas o geográficas que hay en la ciudad, pero sí la necesidad de que se incrementen las unidades con piso bajo, sobre todo para personas con discapacidad y para personas con dificultad motriz. En este sentido, como decíamos, expresamos nuestra preocupación por la necesidad de que un nuevo pliego se presente. Ellos dicen que están trabajando permanentemente en la educación del pliego, pero que todavía no hay decisión de cuándo se va a elevar ese pliego. Y otro de los temas, bueno, tuvo que ver con la línea 717 que tiene algunas particularidades en lo que es el acceso a los establecimientos educativos de la zona de Laguna de los Padres, y también el tema de los taxis, ¿no es cierto?, es una realidad, el faltante de taxis y la necesidad de que se tomen medidas, ¿no es cierto?, que garanticen el servicio, sobre todo nocturno, porque tanto marplatenses como turistas nos están reclamando en la Defensoría del Pueblo por la falta de servicio en determinadas horas del día.